El delincuente que el día de hoy trabaja como secretario del trabajo, el PRIista Alfonso Navarrete Prida, muy amigo del delincuente Peña Nieto, acaba de hacer unas declaraciones que son una joya, una verdadera joya, tratando de dar respuesta al pronunciamiento que hizo hace unos días el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe modernizarse con medidas laborales progresistas como mejores salarios, tratando de responder a eso, Navarrete Prida se metió en el estercolero donde a ellos les gusta vivir. Las diferencias, estas son sus palabras, tratando de responderle a Trudeau, las diferencias salariales tienen que ver no con una decisión de buscar una competitividad artificial, no vayan ustedes a creer, tienen que ver primero con asimetrías en las economías donde tenemos, y escuchen esto, donde tenemos trabajadores con muy pocas capacidades, con muy poca certificación de habilidades y con niveles de productividad muy bajos. Así es que para el delincuente Alfonso Navarrete Prida, los trabajadores mexicanos ganan poquito porque no son productivos, porque no son hábiles y porque tienen muy pocas capacidades. Y uno se queda pensando, ¿y entonces cómo es que él gana mucho más que su contraparte de Estados Unidos y de Canadá? ¿A poco él sí es bastante productivo? ¿A poco es bastante hábil? ¿A poco está muy certificado en cuanto a sus capacidades? O Peña Nieto, o cualquiera de los delincuentes que trabajen en el cártel del gobierno, porque tienen los salarios más altos de todos los funcionarios, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Seguramente es que el trabajador de a pie es el que está poco certificado, poco capacitado y que tiene una productividad bajita, pero ya de secretario para arriba, secretario del cártel del gobierno o de funcionario de medio pelo, pues ya son muy hábiles, muy capaces y muy bien certificados. Es una vergüenza lo que dijo Navarrete Prida. En pocas palabras, les quiso decir a todos los trabajadores mexicanos que son huevones, que por eso no son productivos, que son tontos, o sea, por eso no son hábiles y que tienen muy pocas capacidades. Entonces, como nada más saben contar del 1 al 10 los trabajadores, pues por eso se merecen salarios de miseria. Pero no vayan ustedes en ningún caso a creer, según lo que dijo él, que se está buscando tener competitividad artificial pagando salarios de miseria. No vayan ustedes a pensar. Para ejemplo, él, que gana bastante. Ahí están los pristas asquerosos retratados. Así como dijo Navarrete Prida, es que piensan todos los delincuentes que trabajan en el cártel del gobierno.